Con beneficio para más de 200 personas que pernocteaban en condiciones infrahumanas afuera del Hospital Infantil de Morelia en espera de alguna noticia de su familiar interno en el nosocomio, este lunes la Fundación Ayuda Inmediata inauguró el albergue flotante. Primero dormían dentro del hospital, en los corredores, después los sacaron de desplanar y después los sacaron afuera. 203 gentes duerman aquí afuera de lunes a jueves. El jueves baja un poquito la población, como en todos los hospitales del mundo, pero eso va a caber. Todos los niños, todos los de casa, todos. Todos los niños que vengan. 40 casitas de campaña montadas en tarimas adaptadas con una colchoneta, cobijas, bebederos y un comedor fueron instaladas en línea en las cercanías del hospital para que de manera digna las personas que vienen del interior del estado estén cerca de sus niños enfermos. A veces hasta sangre podrida que estaba allá abajo, que yo no sé qué hacían. Y ahorita está bien ya que nos pusieron todo, pues era el tiempo de lluvias y todo se hacía lodo y pues ya no, ahorita ya no nos vamos a mojar y ya está bien. Está bien que nos hayan puesto los comedores porque también a veces nos daban de comer y nos sentábamos a veces en el suelo a comer, no teníamos ni dónde comer y para tomar agua también está muy cara el agua por aquí. Teníamos que andar comprando o ir a pedir. Y ahorita ya también que pusieron los bebederos, pues ya ahí nada más llegamos. Con una sencilla pero emotiva ceremonia, las voluntarias de ayuda inmediata inauguraron este albergue que cambió por completo el panorama para familias enteras que durante meses o años han vivido afuera del hospital sufriendo lo indecible con la ilusión de recuperar la salud de su paciente, aunque muchas veces solo regresan a su lugar de origen para sepultarlo. Estoy aquí aproximadamente hace como un mes o poquito más, trajimos a la niña porque tenía las plaquetas bajas, nos mandaron de Villamar con augencias y allá no hay todos los equipos para cuidar a la niña y para establecerla y nos mandaron otra vez para acá y ya de aquí pues ya nos atendieron a la niña y aquí nos estamos quedando y ya tenemos pues tiempo aquí. Y aunque el proyecto es bueno y único en su tipo, como si se tratara de un pecado, la presidenta fundadora de Ayuda Inmediata pide perdón a las autoridades para que no le quiten este espacio convertido en hogar de cientos de familiares de enfermos. Porque yo, yo como madre, yo no dejaría un hijo enfermo dentro de un hospital, donde no hay una trabajadora social que sale, ni siquiera se queda de guardia una trabajadora social, entonces sale un policía y grita, me tocó esa noche que estaba filmando, el niño de fulanito de tal acaba de morir, entonces no me iría, me quedaría en un cartón. Señor gobernador, no sé, no, no estamos idolando que a mi presidente municipal le suplico que vengan, que vengan a ver cómo vive esta gente. Con información de Sandra Sáenz informa, Guasar TV.